Hay una banda sonora que uno ha ido recopinando. En la mía está Joaquín Sabina, que dice que las malas compañías son las mejores. Y ahora que estoy rodeado de tanta mala compañía, les voy a leer este poema. Mis amigos poetas son, por lo general, tipos y tipas formidables. Van por la vida, como quien no quiere la cosa, tejiendo admirables filigranas del lenguaje. Libran encarnizados combates con las palabras. Cógelas de rabo, tuérceles el casnate, desplúmalas. Son capaces de no dormir y hasta de no soñar por encontrar la palabra precisa, el adjetivo perfecto. Se les perdona sus únicos cambios de amor, de temor, de fervor, de humor. Sus tantas veces, tantas insoportables maneras. Porque en un poema suyo encontraste pronto una metáfora admirable de esas que te sirven para entender lo inentendible. O para hacer una gambeta al naufragio nuestro de todos los días. O para hacer que por fin te sonría, devotamente, la morena escurridiza. Con la muerte tienen citas casi cotidianas. A veces vuelven, en otras ocasiones se internan nomás por la blanda arena que lame el mar. Porque hay palabras de las que nunca se regresa, nunca. Cierto día decidieron internarse en la noche, jugarse la existencia al todo o nada, intentar hacer que llueva en el desierto y que las mañanas se llenen de jardineros. Y ahí van, malabaristas ebrios al borde de un abismo, con su procesión por dentro, sus intransferibles precipicios, sus súbitas primaveras, pagando con preciosos centímetros del alma el precio de hacer lo que nadie osa. Andar sin armadura y con el corazón expuesto en un mundo preñado de aceradas vagatelas y muchedumbres de ciegos hostiles.